El dinero en el banco y ustedes en la banca esperando pa' salir a jugar después que yo me tranco. Me gusta el canto, a mí me encanta. Pero cuando canto, huele el canto, por eso es que soy la tranca. No me quede jodado, no soy manco. Pero si yo me pongo a prueba, voy por encima como bancar. Si me caigo, me levanto. Si quiero una mano que me ayude, la mía no quiero palanca. Tranquilidad viene de tranca, estate tranquilito si no quieres chamaco que yo me tranque. Dime si me molesto, refresca que te veo fresco con el dulce en zona franca. La tranca, la tranca, te lo digo yo que soy la tranca. La tranca, la tranca. Y yo soy la tranca, yo mismo me felicito. Tú lo dices y no lo visualizas. Es como si tú quisiera ahora se le pega y le aterriza. No caes la herencia con la brisa pa' dicen que tú estás indicido firme como la torre de pinza. El pasaporte de Nevisa, en la remisa el fulanito con el tiza. Tiza, me bajé muerto sin misa. Tiza, me mataron pero de la risa. Toco poco como cubanito. Como si yo pensé yo fuera tan facilito. Como si cobrar lo que yo cobro es un delito. Yo soy la tranca, yo mismo me felicito. La tranca, la tranca. Te lo digo yo que soy la tranca. La tranca, la tranca. Yo soy la tranca, yo mismo me felicito. Hey, felicidades para mí mismo. No estás pegado, es vivir de populismo. Si estás sobre la música, no apoyas en el ritmo. Es pegue con la torre, partimos los tragiquismos. La tranca, la tranca, la tranca. Ella se motiva cada vez que tú me rompas. Agua. La tranca, la tranca, la tranca. Ella me motiva y con el tiempo me respanca. Uh, 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 uh Yo mismo me felicito, tú sabes que soy la tranca Lo que me cleita